Los niños que van a ingresar este año al primer año secundaria ya están recibiendo su clase de nivelación. En estos momentos tenemos un promedio de 60 alumnos, creo que en comparación al año pasado estamos duplicando nuestra captación de alumnos para el año 2016 y yo creo que eso le da bastante tranquilidad al colegio. ¿Qué objetivos ha planteado la institución para este año? Bueno, entre otros es mantener, por lo menos crecer en cuanto al número de alumnos, irnos adaptando a la meta que tenemos de convertirnos en colegio de jornada escolar completa, quiere decir de 8 a 3 y media de la tarde y bueno en eso estamos, para eso era necesario que este año comencemos a trabajar en un solo turno, y ya eso está programado, el otro año posiblemente estemos trabajando de 8 de la mañana, los alumnos van a poder ingresar un poquito más tarde, de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Pese a que ya vemos a buena regular cantidad de niños en su clase de nivelación, ¿se puede seguir captando más alumnos que quieran venir a la institución de Castilla? Claro, claro, lógico que sí, pero esto, según como le estaba comentando, el año pasado a estas alturas teníamos una menor cantidad, ¿no? Yo creo que más bien estamos superando las expectativas de los primeros momentos, la matrícula comenzó el 4 de enero y va a ser hasta el 18 de marzo, quiere decir que todavía hay bastante tiempo para poder que los alumnos se sigan matriculando, ¿no? Para los alumnos, ah, y para los que se deseen matricularse necesita su certificado del año pasado, copia de su DNI y un formato que se le va a entregar acá. ¿Y estas clases son gratuitas? Las clases de nivelación que en estos momentos se están dando en el colegio, a los alumnos que están ingresando al primer grado son gratuitas, claro, y a los alumnos que se están trasladando de otros colegios que también estamos recibiendo, ellos tienen que llevar también un curso de nivelación, sobre todo para ver en el aspecto conductual del alumno, porque a veces pueden venir muchos alumnos de muchos lugares, pero un aspecto positivo que tiene nuestro centro educativo es el de que ustedes, como ustedes lo han verificado también, es esto, en cuanto a la disciplina, ustedes ven que no hay pues esto, que le digo, alumnos que estén portándose de una manera inadecuada dentro del centro educativo, formando grupos, empujándose, maltratándose, insultándose, como ustedes siempre han venido, han visto el colegio completamente limpio, porque los alumnos acostumbrados a arrojar la basura donde deben echarla, todas esas cosas, todos esos comportamientos han hecho que acá hay una cierta tranquilidad en cuanto al desarrollo de las actividades académicas.